de la comarca lagunera que hace pues relativamente poco desarrollaron una feria relacionada con este sector que generó pues varios millones de dólares en intercambio comercial y que recibió la visita de miles de personas con el tema de automotriz, el día de hoy me da mucho gusto recibir al presidente del clúster automotriz de la laguna, José Luis Otema, José Luis ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros, bienvenido Aquí a la orden. Gracias por estar y está también con nosotros Carlos Román C.P. es el presidente de Relaciones Gubernamentales del clúster automotriz de la laguna, bienvenido Carlos Gracias Marcela, muy amables Gracias Carlos Román, bienvenido, gracias por estar con nosotros, a ver José Luis ¿Es la edición número qué de la feria de... Es segunda edición de la expo que estamos realizando, el año pasado se realizó aquí en Torreón, ahora como verás el clúster abarca los dos estados, Coahuila y Durango en esta ocasión le tocó al área de Gómez Palacio por el tema de Durango y es la segunda edición y superó las expectativas y superó la primera ¿Superó la primera en qué sentido? En cuanto a la gente que participó los expositores, las negociaciones Mira, yo creo que algo muy importante es lo siguiente, es la primera ocasión que está aquí con nosotros para darte datos muy firmes el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Eduardo Solís es donde están todas las grandes armadoras de México, todas prácticamente estuvo desde luego, ya había estado el año pasado el de las autopartes en la Industria Nacional de Autopartes Eduardo Solís y obviamente también a nivel de representación del gobierno federal Paolo Carreño que es el que promueve los negocios de México en el extranjero pues nos acompañó en muchos de los trabajos que hicimos y desde luego el personal reconociendo el respaldo también hubo más presencia de los gobiernos de los estados tanto de Coahuila como de Durango en particular de las sedes del gobernador Rosa Sashpuro de Leticia y de sus respectivos secretarios de las áreas Ahora, Carlos Román ¿cómo es que de pronto ustedes se ponen de acuerdo para tratar qué temas para establecer qué mesas de negocios para mover ochocientos y tantos millones de dólares en una sola sede en unas fechas en lo particular? Mira, a mí me gustaría que José Luis les comentara eso se me hace es algo muy interesante pero es porque las empresas entre ellas algunas representadas por un servidor que son las empresas locales están con interés en hacer ese enlace con la triple hélice que es gobierno otras empresas desde luego y las universidades para que no sea nada más una postura del gobierno como esencial me gustaría que le hicieras un comentario José Luis A ver José Luis respecto a la cantidad de millones de dólares que se están ofertando yo creo que el clúster automotriz tiene muy buena relación con las empresas con las armadoras que existen en México con muchas empresas de autopartes y lo que queremos generar la atracción de esa oferta o demanda de servicios y productos traerlo a la laguna sabemos que no tenemos el gran número de empresas aquí pero sabemos que podemos atraerlas de momento para hacer negocios y posteriormente para que se instalen o ampliación de operaciones es lo que conocemos y sabemos bien desde el clúster ¿qué estamos haciendo a diferencia a lo mejor de otros eventos preferenciar la vinculación y el negocio entre pequeña mediana empresa con la cadena de valor en la cadena de valor hablamos de las empresas tier one de primer nivel y las armadoras para que realmente sea el enlace de hecho por ahí estuvo gente de multimedios viendo cómo se desarrollaban las mesas de negocios estuvimos abarrotadas los dos días desde las nueve de la mañana hasta las cinco y media seis de la tarde las mesas de negocios con los compradores lo que generalmente no se hace en ninguna otra exposición si hablamos de exposiciones de Monterrey en Cintermex hablamos que la exposición empieza o las mesas empiezan de una a cuatro y media y son dos días y nosotros tuvimos de nueve a cinco y media de la mañana dos días eso habla de la gran necesidad las ponencias es decir las conferencias o a qué se refiere con las mesas de trabajo qué hacían en esas mesas de trabajo mira esas mesas de trabajo eran mesas de negocios en donde teníamos 25 compradores de 25 empresas diferentes como BMW como Tremex como Tacata como Lear Corporation Yura entre algunas otras 25 compradores que estaban buscando servicios o proveeduría de diferentes empresas de diferentes cosas y eso era lo que ellos estaban ofertando en su globalidad ellos compran el año 825 millones de dólares entre todas las empresas que convocamos y la idea era traer esa oferta a la laguna para que las empresas pequeñas medianas o grandes pero por qué yo que soy BMW tengo una fábrica de BMW me interesaría comprar arneses en la laguna José Luis por la calidad de mano de obra pero no sería una un contrasentido si yo estoy ubicado en Baja California Sur José Luis por ejemplo BMW se va a instalar en San Luis Potosí y ahorita el corporativo está en México buscando proveedores te comento que la semana pasada ellos tuvieron una reunión de corporativo en la fecha que tuvimos el evento ellos tuvieron participar en otras expos en Querétaro en Guanajuato y el comentario dentro de la junta fue que la mejor exposición o a la que pudieron fue al de la laguna ¿por qué? porque aquí encontraron nuevos proveedores en las demás exposiciones eran los mismos los que ellos ya conocían y ellos les interesa ya no no trabajar con los mismos sino desarrollar desarrollar nuevos proveedores y nuevas capacidades que desconocían que estaban en la laguna ¿no? o sea yo creo que este evento viene a posicionar la laguna a nivel nacional e internacional hablando desde el tema desde el director de Pablo Carreño King que es el director de ProMéxico y que con sus comentarios posiciona la laguna cuando no figurábamos ¿no? a lo mejor figuraba en Coahuila, Saltillo a lo mejor en el área de Durango Durango Capital pero no figuraba donde es Palacio ni Torreón ¿verdad? o sea ya está pues ¿figuraba para quién o para qué institución José Luis? pues para temas de inversiones ¿no? yo creo que el clúster lo que ha tratado es de dar notas positivas notas de lo que se hace en la región y eso cuando una empresa inversionista está buscando establecerse lo primero que hace es de agenciarse información donde posiblemente se pueda ubicar ahora la comarca lagunera tiene como una especie de destino automotriz sobre todo porque hay muchísimas empresas muy 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 fuertes muy grandes instaladas aquí en la región que han provocado esta cadena de proveedores ¿no? es decir hay mucha gente que se dedica a este tipo de actividad aquí en la comarca lagunera pero como se comentaba ahorita no era conocido aunque estaba o sea es conocido para estas empresas para esta región para lo regional pero no para lo nacional e internacional nos faltaba un posicionamiento internacional de hecho la próxima expo hay una posibilidad de hacerla en San Antonio estamos también programando un viaje ¿para llevar gente de la laguna hacia allá? sí claro pero llevar empresas también llevar empresas también allá para darle un esquema internacional de hecho pensamos hacer un viaje en el mes de agosto a Europa particularmente España se tiene que definir estamos platicando con empresarios locales para que sea una decisión que no sea simplemente la directiva del clúster que sea de todos a que países de Europa ahorita en el esquema internacional que se tiene se dé a conocer y más con este futuro incierto con los Estados Unidos que bueno Donald Trump acaba de pues sacar a los Estados Unidos del tratado de París un tratado muy importante para el tema medioambiental el reciente conflicto de Trump con Angela Merkel en Alemania y la coyuntura para que México pudiera encontrar un socio muy importante con los alemanes Carlos Romano nosotros estuvimos justamente en Puebla que reúne características particulares del clúster que se acaba de iniciar nosotros tenemos la ventaja de tener ya dos años con José Luis al frente y en Puebla es de Puebla Tlaxcala o sea ellos trabajan y son dos compañías alemanas y están con inversiones en México nosotros tenemos que buscar ya tuvimos una inversión muy importante como fue Renault aquí que es una francesa tuvimos tenemos también Linamar que tiene empresas en todo el mundo su base es Canadá y lo que tenemos que hacer realmente es trabajar muy fuerte Linamar es de las empresas Tier 1 que es un prácticamente ejemplo internacional y atractivo que en ocasiones no se les daba la importancia que tienen como atractivo ¿por parte de las autoridades o por parte en general yo pienso que sí sinceramente por parte de las autoridades porque tienes que tener todo el apoyo Linamar tenía proyectos de crecimiento hoy gracias al apoyo que se le está dando el gobierno en el estado de Durango no tenían pensado crecer así aquí porque tenían algunas limitaciones hoy gracias al apoyo que les está dando el clúster José Luis está muy en contacto con ellos y un servidor también de hecho estuvimos en Canadá con el respaldo del gobernador con Ken McDougall que es el director para México América Latina yo creo que había no sé cuántos años 10 o 20 que no tienen ese contacto se tiene que hacer se tiene que hacer y Canadá es un socio estratégico en lo de la renegociación del tratado de libre comercio porque tenemos intereses comunes y ellos inversiones aquí que no es solamente no es solamente ya Linamar sino está también ¿cómo se llama José Luis? tenemos que te lo iba a decir pero después nos regañas y decimos que no, no, no adelante se me dice que también se le olvidó como a Carlos Román te voy a decir una cosa que es lo que pasa la secrecía nos van a decir hay privacidad y tenemos cierta discreción para poder hablar pero Linamar ya nada más está en Gómez Palacio también ya está en Coahuila ya estaba en Coahuila en Laredo está en Saltillo está en Saltillo y en Laredo compró Montupet lo que es Montiac una empresa global que eso hace que Linamar sea todavía más grande o sea si tienes si en el área de Torreón está pensando expandirse con la compra de Montiac y con sus empresas dos empresas que tienen en Ramuz Arispe lógicamente es decir ¿por qué no ha crecido de este lado? lógicamente ese ha sido el tema yo creo que de llevar o acompañar al gobierno el estado haciendo equipo con ellos con Linamar y buscar la vinculación con ellos y buscar cómo se fortalece cómo se busca la atracción de esas personas ahora ese es el tema ahora son las exposiciones como estas que ustedes están desarrollando con mesas de negociaciones la forma de ofertar en una región como la Comarca Lagunera ¿ese es el destino? el hacer este tipo de expos yo pienso que sí en parte porque es muy fácil todas las regiones te dicen que ellos tienen lo mejor pero no es lo mismo que vengan los gobiernos a decirte que tienen lo mejor a que vengan las empresas y decirte que tienen lo mejor o sea las propias empresas tendría que ser un matrimonio de las empresas y el gobierno es decir es correcto porque imagínate llegas como empresario a traer nuevas empresas a invitar a los extranjeros a invertir y ves que no hay seguridad no hay agua no hay pavimento no hay buenos servicios las cinco variables pero si hay y hay una cosa que es muy interesante que nos acaba de pasar varias de las empresas importantes hablan bien de la región porque les va bien punto y han sido mi respeto Delfa y Yura hablo concretamente hablando Linamar John Deere y Delfa y Yura muchas muchas empresas Liga Mayor Major League tienes 5 mil empleados y tienes diferentes tipos de empresas y otras locales también que yo le reconozco y he estado con ustedes acá José Antonio Murre Giacomán Tegmur empresarios locales de metalmecánica pero que finalmente venimos a tener un todo en la región que es lo que pasa si no tienes una armadora o no tienes una planta fundidora no eres reconocido internacionalmente y hoy con el clúster con el buen liderazgo José Luis se está logrando y de las empresas porque no es una persona es que las empresas se estén apoyando porque el dicho ahora podríamos avanzar Carlos Romana que la comarca lagunera se pudiera convertir en un futuro algo así como en un clúster parecido al de Saltillo donde hay un tienen un brazo automotriz muy fuerte reconocido internacionalmente puede convertirse la comarca lagunera claro que se puede convertir y tenemos hermandad y estamos viendo los como si regionales porque estás compitiendo mundialmente yo les veo mucho liderazgo con la anuencia del clúster pudimos asistir a un evento anterior en Guadalajara y por ejemplo el clúster de Sonora está justamente dándonos los como si de la educación dual que ya estamos participando aquí ¿qué es una educación dual? que la persona desde la escuela está capacitándose en la empresa y tienes empleados de alta calidad previos entonces es una hermandad que ya este año este semestre se anunció ya hace un par de meses pero se va a formalizar pronto por el gobernador y por el secretario se incorpora y ya te pones entre los 6 u 8 regiones o estados que la tienen ¿cómo se llama esa licenciatura? carrera? no, es educación dual en general pero es cuando estás en la escuela y tus prácticas las haces en la universidad y hay una como especie de beca no, una materia relacionada con es una beca y es un estímulo como de pronto la industria la industria metalúrgica obligó a por ejemplo se involucran no nada más esas sino las universidades en general hacer las prácticas en las en las empresas son dos cosas ¿no? son dos pero son paralelas son paralelas pero te dan pero ¿qué pasa? de todos los estados de la república yo creo que estamos hablando que somos entre 6 y 8 los que lo tenemos y acá se está avanzando hemos tenido la confianza de Coparmex y luego también de las empresas que permitan y que acepten que los muchachos entren y que les convenga y que los muchachos se ven estimulados y la empresa beneficiada pero que tengamos esa vamos a llamarle es una aprobación que realizan a nivel es como todas las características y desde luego mejorar los servicios pero al margen del reconocimiento nacional lo que tendrían que buscar de pronto entonces es la aprobación curricular para que los alumnos puedan tener las cosas que hagan con el sector automotriz puedan tener validez sí yo creo que el clúster yo creo que desde su arranque hemos estado proponiendo la generación de un centro de manufactura avanzada que no es quitarle o desestimar a las universidades sino es es otro grado más después de que el joven salga de una universidad o de una escuela técnica se pueda capacitar en el medio en el medio empresarial ¿sí? estamos hablando de centro de manufactura avanzada donde las empresas mismas del clúster lanzan proyectos hacia el centro de manufactura en el centro de manufactura se desarrollan como ¿es como investigación? como investigación pero desarrollar en físico lo que necesita la empresa o lo que necesita la empresa en tres meses y acomodarte a los tiempos de las empresas a trabajar como trabaja una empresa si la empresa te lanza un proyecto que tiene que desarrollarse en seis meses tú dentro del centro lo tienes que tener en tres meses porque si no si no lo tienes en tres meses se te va a cancelar y la empresa lo va a mandar a un proveedor externo y en ese sentido yo si veo que las empresas están muy dispuestas a aceptar esta educación este modelo de educación dual pero no sé si las universidades quieren entrarle al dato han estado receptivas han estado bastante receptivas los muchachos también en ocasiones y esto lo quiero comentar porque son las reuniones nacionales donde está presente el clúster de la industria automotriz que han sido también abiertas las autoridades federales porque a veces las reglas de operación que no funcionan hoy y en las regiones y ha habido una petición de las empresas que se adecúen a las necesidades de las dos áreas de los alumnos y de justamente de las empresas Marcela no sé si recuerdas que hace algunos días presentábamos la información de la carrera de artes escénicas de la UAC que dirige una persona sumamente adiestrada en el tema de la actuación Gerardo Moscoso colaborador de Mileni y se me vino una idea a la mente a ver finalmente las universidades tendrían que estar pensando en la manera en la que los jóvenes van a egresar de la carrera para encontrar una fuente laboral es decir imagínate no sé diseño gráfico ¿y dónde vas a conseguir el chambra? claro me pasó en un evento me pasó en un evento que los muchachos estaban diciendo era un evento donde había alumnos no recuerdo si eran de CECITEC o de CONALEP que decían quiero la beca la que estás mencionando y al terminar el evento yo les dije con todo el gusto el clúster les ayuda a buscar dónde tener esa beca hablamos con la persona que dirigía la escuela y en esa escuela no había esas especialidades entonces bueno pues tienen las escuelas también que adaptarse a esas especialidades sí las hay pero no todas las tienen ¿y con qué organismos están dirigiendo ustedes para arreglar el tema educativo Carlos Román? pues con la Secretaría de Educación en particular con los de CONALEP y CECITEC tanto en Coahuila como en Durango ha tenido un éxito me gustaría José Luis que le hicieras un comentario yo ya es muy conductor Carlos Román usted está dando la palabra aquí a todos yo me voy de presidente de las áreas gubernamentales del clúster entonces no a mí se me hace que es estrategia ¿no? o sea que te lo contesté oye lo que pasa es que en algunas áreas tiene el señor más conocimiento y en otras tengo yo más conocimiento eso se le llama diplomacia yo creo que estamos trabajando con todas las universidades con todas las escuelas técnicas de la laguna con el CISLAC estamos trabajando muy de la mano con el rector Omar Lozano de la UAL que ahorita preside el CISLAC hemos tocado el tema inclusive al centro de manufactura lo tocamos el tema en la reunión con la cena con el gobernador de Durango en la del clúster de la necesidad de este tipo de centro ¿no? que y volvemos te digo hay una muy buena vinculación lo que no existía antes yo creo que del clúster inicia el clúster y es lo que estamos buscando que sea una una efectiva relación empresa institución educativa ¿no? y que y que nosotros le podamos decir ¿sabes qué? te está faltando esto tienes que irte encaminado a aquello y es lo que venimos a hacer hablamos de 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 que el clúster facilita y ayuda ¿no? ¿por qué? porque a veces quien está encargado del área de recursos humanos tiene un trabajo arduo dentro de la planta que no puede salir a buscar a las universidades ¿no? y quien es tu contacto ¿no? para poderlo vincular pero nosotros si podemos hacer eso ¿no? porque porque tenemos la relación directa con el gerente de planta con el con el gerente de recursos humanos y cuando el gerente de recursos humanos no puede saber que pasan a tu a tu segundo y buscamos la vinculación ¿no? a diferencia cuando la universidad quiere llegar directamente pues se vuelve difícil porque no sabe lo ocupado que está la gente dentro de una planta ¿no? regresando un poco a la expo que ustedes desarrollaron allá en el municipio de Gómez Palacio ¿cómo se mueven ochocientos y tantos millones de dólares? es decir ¿es el intercambio o las compras que se hicieron ahí? ¿son las inversiones a futuro? ¿qué gran anuncio puede dar el clúster automotriz de la laguna en torno a esta segunda edición de la expo automotriz? ¿cómo se mueve? es difícil convocar a estas empresas que ofertan esta cantidad de dinero ¿no? eso fue una gran labor y yo creo que es lo difícil en cualquier ¿qué fábrica ayuda a Arneses? Arneses y tiene inyección de va a tener un área de inyección de plástico donde vamos ellos necesitan proveedores locales pero a veces desconocen que tiene un proveedor local aquí o incluso puede ser un modelo de negocio para para otra región no, no, no para nosotros mismos de pronto como para un inversionista decir ¿qué le hace falta a Yura? bueno te voy a comentar aquí reditúa todo este tipo de eventos lo platicamos hace dos o tres días que nos dieron que tenemos los resultados de las estadísticas de cuántas empresas participaron de qué giro participaron qué eran los requerimientos de las empresas que venían y qué encontraron y qué no encontraron las necesidades porque al momento de que quien organiza este evento es el clúster que es una asociación civil que trabajan en función de los gobiernos y de las empresas no es una empresa independiente como generalmente hacen estos eventos que la información es muy aparte y si tú la quieres te la venden aquí no la información que se tiene aquí es para el beneficio de la región para saber en qué eres competitivo y en qué no y en qué te está faltando para poder atacar o fortalecer o atacar tus debilidades y fomentar tus fortalezas promoverlas y darles más mayor promoción eso te ayuda a tener esta información o cómo generas una política industrial a razón de nada tienes que hacer este tipo de eventos para saber qué tienes qué necesidades tienes qué fortalezas quién vino quién no vino qué requerían porque ya te da una estadística y te dan los puntos de ataque que tiene que hacer municipio o gobierno del estado que generalmente no lo tenemos generalmente si no haces un evento de este tipo yo no me explico de dónde salen los indicadores ¿no? Sí, claro bueno pero ese diagnóstico sí tendría que venderse digo porque del otro lado también hay negocio ¿no? Bueno o sea finalmente no lo puedes hacer así nomás porque eres muy bueno si es un trabajador esa es la labor que viene a hacer el clúster o sea yo creo que nos hemos el clúster viene a buscar o apoyar la necesidad de la región a fortalecer la región e impulsar la región ¿qué tanto confían en ustedes las empresas? a ustedes como grupo que está moviendo un poco el sector ¿qué tanto Yura confía en ustedes o Linamar o las empresas que ustedes han mencionado ¿qué tanto confían en ustedes? yo te diré que yo creo que al 100% lo vimos reflejado en el evento la participación de sus compradores nos muestra la confianza con la que nos tienen ¿cuántas empresas instalaron José Luis? tuvimos 120 stand alrededor de 89 empresas porque algunas tuvieron doble stand pero fue un buen arneses ¿qué más se ofertaron? maquinados maquinados pero háblenos en castellano porque sabemos que son maquinados bueno maquinados pero para darte una explicación Linamar que es una tier one aunque aquí está fabricando algunas cosas Marcela lo conoce te fabrica todo si va creciendo oye pero acá bueno no no directamente entonces ¿qué es lo que pasa? las empresas se generaron la reina de la feria la reina de la feria automotriz no oye no es mala idea eso bueno el rey y la reina de la feria claro sería un un hitazo un honor que te pasaran en un carro en un carro sería un hitazo yo organizo pues tendríamos el doble de expositores como pieza retro que lo importante está en que esas empresas están aquí en la medida en la que las impulsemos evidentemente van a crecer que respaldemos exactamente y que se levanten porque antes estaban pensando le digo con toda claridad en todos los lugares menos aquí cuando yo fui al menos en diciembre no estaban pensando en crecer aquí yo estuve en diciembre en Canadá hoy están pensando no sabemos si lo vayan a hacer hay que generar las condiciones hablo de ese ejemplo específico tienen pensados claro como todas las empresas no podemos echar y hablo de otras dos más que las contactamos José Luis y yo con el gobierno de Durango y otras más que las hemos contactado con el gobierno de Coahuila y con el gobierno de Torreón están viniendo nos están usando como un conducto para llegar evidentemente porque nos damos a conocer en revistas nacionales etcétera y en ocasiones que es lo que pasa dando respuesta a lo tuyo Marcela les cobran por hacer eso ah claro si te cobran más que te cobran un porcentaje y aquí nosotros estamos coadyuvando y buscando también desde luego que haya un mayor apoyo de los gobiernos estatal y municipal cada vez como lo están haciendo por ejemplo en Puebla ya empezaron a hacerlo aquí también para que ese beneficio en lugar de que se lo lleven una empresa pues se quede en un todo ganar y que crezcan las empresas pequeñas y medianas y grandes donde las personas pueden consultar de lo que hacen si mira tenemos la página de internet triple group plus clusterautomotrizlaguna.com nuestras redes sociales también clusterautomotrizlaguna tenemos se escribe cluster ¿no? así es cluster con C cluster tenemos dos plataformas tecnológicas una de proveeduría una de recursos humanos que estas se vinculan también al evento toda la información que sale del evento se capturan en estas plataformas y las empresas que están participando que tienen acceso a esa tienen acceso a una base de datos muy amplia ¿no? claro o sea eso es la diferencia que hace de otros eventos que alguien hace las mesas de negocios otro hace el evento otro coordina otra cosa y todos están haciendo cosas distintas y sin un fin común aquí lo que se trata es eso caminar en un solo en un solo en una sola vía ¿no? en una sola vía muy bien gracias a José Luis Otema el presidente del clúster automotriz de la Laguna gracias por acompañarnos en cambio y también a Carlos Román Cepeda gracias un gusto siempre contigo vengas a conducir un noticiero y a mí lléveme al clúster privilegio que me está dando una gente tan reconocida como tú vengas a conducir un noticiero aquí lo invitamos oigan muy bien gracias Marcela un factor que ha sido fundamental Marcela para que se generen accidentes que se genere tráfico y que se genere pues un ambiente muy tenso es el calor que nos estamos cargando últimamente en la comarca de la Gureira temperaturas de hasta 42 grados centígrados a la sombra y bueno vamos a platicar acerca de los efectos del calor y de las medidas que debemos asumir cuando pues llegue el termómetro a estas temperaturas ¿no? pero específicamente con los que más sufren ¿no? los choferes y los tránsitos y los tránsitos está terrible pero bueno vamos a hablar acerca de eso regresamos gracias